¿Cómo imaginarse que a la estrella más brillante no le espera nadie al terminar el show? Que sin los focos que la hechizan, ella no es más que una niña con vestido y con zapatos de tacón. Y cuando vuelve al camerino, se acorruca en el pasillo y se siente de repente un personaje sin autor, tan radiante en las revistas y no tiene quien le diga que sin maquillaje está mucho mejor. ¿Cómo pudo ser tan tonta de olvidar qué es lo que importa? Las estrellas de un hotel no dan calor. Y cada noche en el espejo le pregunta su reflejo, ¿tú quién eres y qué has hecho con aquella que fui yo? Esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio. Esa chica tan risueña con el pelo alborotado. No llevaba en los bolsillos más que el aire del verano. Y ahora que lo tiene todo, pasan las noches llorando. Cada vez que su sonrisa aparece en las noticias, que sabrán susurra y cambia de canal. ¿Qué más dan los galardones ni cuantos canten sus canciones? Si entre todos esos miles tú no estás. Cambiaría su corona por sus viejas zapatillas y corriendo volvería a esperarte en tu portal. Esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio. Esa chica tan risueña con el pelo alborotado. No llevaba en los bolsillos más que el aire del verano. Y ahora que lo tiene todo, pasan las noches llorando porque extraña cada día todo lo que más quería. Trasnochar con su guitarra y despertar con tu sonrisa. Ser feliz con tan poquito, pasar desapercibida. Ya no quieres ser princesa, simplemente esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio. Esa chica tan risueña con el pelo alborotado. Eligió ser la princesa del país de las mentiras. Escucha bien lo que te digo. Porque yo soy esa chica. Gracias. 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 Gracias.